Señores y señores, una vez más quiero agradecer a Papa Dios por estar en una gran final de Motocar Cross. El video va a ser grabado, nuestra transmisión en vivo, por lo que no hay señal, y agradecer siempre a todas las personas que siempre me apoyan. A Tapicería La Máscara, a Vidrería Enziglaff, UHR Un Solo Corazón, a Rectificaciones Conejo, JL Compu Service, a nuestro amigo el popular Vidrería Enziglaff, que es en una final, a Cerros Amazonas, a Cerros Clarimar, a Mi Pata, a la Tapicería Sammy, a toda esa gente extrema que ama los hermosos deportes extremos. Una vez en la final, señores, el Chino Bomo Soria, Mecánica Clar, el Papacito Aniceto con Vidrería Enziglaff, y está el veterano Alejo, Gallo Viejo con el Alamata. Agradecido, señores, la gran final, la gran final, y llegamos gracias a UHR, a Cerros Amazonas, a Cerros Clarimar, ¡Voltaron, voltaron a la final, señores! En primer puesto, ¿quién viene, señores? En primer puesto, señores, señores, la gran final de Motocar Cross, se quedó la primera voz, el terrafero de Aladara, tomó la punta, segundo puesto lo tenemos, señores, en segundo puesto, primer puesto lo tenemos al terrafero de Aladara, segundo puesto, el Bayern Gaspeterano Alejo, 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 tercer puesto, Chino Bombosoria, el bomboncito, el bomboncito, cuarto puesto lo tenemos a Vidrería, Anziclaff, señores, esta es cosa de locos, el Motocar Cross, el deporte del pueblo y para el pueblo, y llegamos gracias a UHR, a Cerros Amazonas, a Cerros Clarimar, Victorino y compañía, el Clar se dispara como un rayo, al Clar, al terrafero, al terrafero, al terrafero, señores, el veterano Alejo, el veterano Alejo viene peleando con el Chino Bombosoria, lo viene a persecución, lo pasaron al veterano, lo pasaron al Indio Macano, al Indio Macano, al Indio Macano, al Chino Bombosoria viene, nada Alejo, no lo deja, esto es cosa de locos, lo mejor de lo mejor del Motocar Cross, se viene quedando Vidrería, Anziclaff, al último, el papacito Anziclaff, este puesto lo tenemos, señores, al terrafero, segundo puesto, Chino Bombosoria, tercer puesto, el veterano Alejo, 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 Gallo Viejo con el Alamata, Gallo Viejo con el Alamata, cuarto puesto lo tenemos a Vidrería, Anziclaff, Martín Cerón, señores, la moto de Martín Cerón, seguimos, seguimos, señores, primer puesto, el terrafero, segundo puesto, Chino, tercer puesto lo tenemos, señores, al veterano Alejo, 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 en la gran final de Motocar Cross, y llegamos, gracias, a Rinconcito Pirano, la mejor cevichería de la hermosa ciudad de Tarapoto, a Rinconcito, a Rinconcito Pirano, en primer puesto lo tenemos, señores, en primer puesto lo tenemos, a Mecánica Clar, primer puesto es Clar, primer puesto es Clar, segundo puesto, Chino Soria, tercer puesto lo tenemos, el veterano Alejo, en lo mejor de lo mejor del Motocar Cross, y llegamos, gracias, a UHR, a Cerros Amazonas, a Cerros Clarimar, Tapicería La Máscara, a Tapicería Enciclaff, a nuestro pata camarada, a la gente de JL, Compu Servi, Mecánica Dicho, señores, en primer puesto lo tenemos, señores, Mecánica, Mecánica Clar, al terrafero, al terrafero, al terrafero, al terrafero, en primer puesto, al tarrafita, en primer puesto, segundo puesto, Chino, segundo puesto, Chino Bobo Soria, al Chino Bobo Soria, segundo puesto, primer puesto, el terrafero, como un rayo, al terrafero, al terrafero, el terrafero de la Andara, Mecánica Clar, Mecánica Clar, Mecánica Clar, Mecánica Clar, para el mundo, señores, al Chino viene la persecución, pero el terrafero, al terrafero, al terrafero, está sacando la punta, al terrafero, al terrafero, al terrafero, Chino Bobo Soria, lo viene persiguiendo, al terrafero, el popular, Gallo Viejo con el Alamata, Mecánica Rey P, Franzacho, 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 lo viene persiguiendo, se lo acerca, con el Indio Macano, el Indio Macano, señores, en primer puesto, el terrafero, el terrafero, el terrafero, en esta gran final de Motocard Cross, y llegamos, gracias, a Huachierre, a Cerros Amazonas, a Cerros Clanimar, Victorino y Compañía, a Vidrería, en Siglab, señores, el cuarto puesto, el Chino Bobo Soria, lo viene persiguiendo, lo viene acercando, lo viene acercando, lo viene acercando, lo viene acercando, señores, gracias, papá Dios, por darme la dicha, saludo para mi familia, hasta mi padre, hasta el hermoso cielo, padre, ahí lo viene persiguiendo, lo viene persiguiendo, lo viene, lo viene, lo viene, lo viene, lo viene, criminal esto, señores, criminal esto, no se deja, no se deja, al Chino lo viene buscando, al terrafero no se deja, el cuarto puesto lo tenemos a Vidrería, en Siglab, ahí viene, señores, Gallo Viejo con el alevata, Vidrería, en Siglab se está quedando, Vidrería, en Siglab se está quedando, señores y señores, lo mejor de lo mejor del Motocard Cross, y llegamos, gracias, a toda esa gentita extrema, visiten mi canal de YouTube, visiten mi página Extreme, señores, Gatiro Lestín, estamos en el circuito Logey, el circuito Logey, el circuito Logey, primer puesto lo tenemos, señores, primer puesto lo tenemos, señores, al Popular Mecánica Clark, segundo viene Chino Soria, lo viene persiguiendo, lo viene persiguiendo, señores, nada está dicho, nada está dicho, parece que falta una vuelta, parece que falta una vuelta, lo viene persiguiendo, lo viene persiguiendo, nada, señores, aquí termina, aquí termina, primer puesto, Mecánica Clark, el terrafero, primer puesto, primer puesto, terrafero, segundo puesto, Chino Soria, tercer puesto lo tenemos, Señores, al veterano Alejo Al veterano Alejo y cuarto puesto Vidrería Enciclado, primero quiero agradecer a Dios Sobre todo a la dicha Por darme el privilegio de seguir adelante A pesar de todo, amando este hermoso deporte Siguiendo, gracias papá Dios Primer puesto Le tenemos al popular Mecánica Clar El terrafero Darandaran Segundo puesto, lo tenemos al popular Chino Soria con su copiloto Un indio macano, tercer puesto Tercer puesto, lo tenemos A los amigos, el veterano Alejo Al veterano Alejo, vamos a conversar con el señor juez Amigo Lagarto, los puestos por favor Hermano lindo Tercer puesto, Mecánica Clar Segundo puesto, Chino Bombón Soria Tercer puesto, Rey Pico, el veterano Alejo Y cuarto puesto, Acey Glass Muchísimas gracias amigo Lagarto Desde Moyo Bamba, para el Perú y para el mundo Gracias papá Dios Gracias por todos amigos extremos